Haciendo en conjunto cuatro instituciones, que es Grupo México, es el municipio de Aquiles, Cerdán, es el comité de damas de la Asociación de Ingenieros de Minas Catalogistas y Geólogos de México y Grupo Linterna Minera. La carrera finalmente se va a llevar a cabo el 2 de agosto, es domingo, y en el municipio de Aquiles, Cerdán, en Santa Ola, la ruta va a comenzar en lo que es en la iglesia y vamos a seguir hasta Santo Domingo y vamos a volver a bajar. Es un recorrido total de seis kilómetros y les cedo la palabra a mi hermana, que también es parte del grupo.